15B-81864, Bernal Steepway, modelo 2012, color gris. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, faros, alma, fascia. Presenta daño en bastidores, daño en radiadores. Cuenta con su batería, computadora, aparentemente sin daños en soportes, checando niveles de aceite, marca a buen nivel, aceite en motor. Bastidor con daño, presenta daño en bastidor. Bastidor del lado izquierdo también con daño. Radiador, condensador con daño. Pulvas aparentemente sin daño, sin daño en motoventilador. Continuamos con costado lateral izquierdo, daño salpicadera. Hacen daño en puertas. Hacen daño en puertas. Lienzo no presenta daño. Ahí está. Con daño en puertas. Con daño en fascia trasera. Semi desprendida. daño fácil estado lateral derecho dientes y puertas aparentemente sin daños salpicadera con daño chocamos interior líderes eléctricos volante y tablero sin daños transmisión estándar este original de agencia servas en tela con daño en fagos de nieve cintas traseros con daño en vestiduras viento de refacción y algunas piezas con daño en parte trasera llenes de aluminio con media vida en llantas sería todo y